¿Cómo están señores? Muy buenos días, el día ya llegó, el día más esperado por nosotros, 3, sábado 3 de diciembre, abriendo la temporada de La Corvina, año 2022-2023. Así que hoy llegamos aquí en el sector de Maitencillo, yo creo que el mejor lugar para La Corvina. Así que hemos llegado con un grupo de amigos y bueno, vamos a entrar y a buscar a esas rubias. Ahí están los muchachos ya, listos, listos para entrar con todas las ganas, con todo el entusiasmo y bueno, esperando que nos vaya bien. ¡Déjame! ¡Vamos! ¡Tiros, fuimos! ¡Jotita, se refiere con una cartina! ¡Jotita, Jotita! ¡Qué buena, Jotita! ¡La primera, Jotita! ¡La primera! ¡No estoy cerca para grabarla! ¡Ah, qué buena, Jotita! Bueno, uno de nuestros colegas por fin sacó una corvina. Así que felicidades, Jotita. ¡Excelente su primera corvina! ¡Ahí está, Jotita! ¡Sacó su corvina! ¡Buenas, buenas, Jotita! ¡Qué es la temporada, muchachos! ¡Así es! ¡La bendición de Dios! ¡Acá están teniendo las rubias! ¡Correcto, correcto! ¡Está, pero muy bueno, muy bueno! ¡Ahí está, Jotita! ¡Su primera corvina! ¡Muy bien! ¡Tenemos pique! ¡Tenemos pique! ¡Uh, doble! ¡Doble! ¡Doble, doble! ¡Oh! ¡Doble, doble! ¡No! ¡Tengo que sacar el otro! ¡Vale, el otro! ¡El otro, el otro, el otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Se me honra esta cosa! ¡Se me honra! ¡Pique doble, pique doble! ¡Pique doble! ¡Wow! ¡Oh! No 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 Que No 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 y no sé qué pasó después se había soltado y aquí viene la otra aquí viene la otra ven para acá iniciando la temporada pique 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 otro más se me enreden los hídeos si no se me enreden los hilos piquen pique 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 Pico ahí, vale, pico de nuevo. Voy, va para desgastar, pico ahí. Voy por la encerrada, voy para allá. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahí sí, ahí sí. Che, que andamos, bendecido. Algo es algo. Tenemos otra. Pique, pique. Ya me estoy bueno. Lo presentí, le dije por radio. Ya. Se lo dije, se lo dije, lo presentí. Ya, no te inscribo. No te inscribo. Pero no te inscribo. Ya, no te inscribo. No te inscribo. Ya, no te inscribo. Acá está. Acá está. lobo se me arrancó hasta acá tengo la embarra estamos sacando tablones, llegaron los tablones vamos a probar y eso que ayer fui hasta con el calla a sartiguarlo se engancho, se engancho eso, tiran bonito tiran bonito esto esta es la sierra son los tablones andan los lobos venga, venga para acá venga para acá venga venga ahora lo están haciendo con jiggins estoy cambiando el tirante uy que lindo no te voy a saltar el problema es que se enredan acá estas cuestiones no te voy a saltar bueno bonito está al lado bonito tablón ay que delicia ahí está el amigo Francisco amigo Pancho ahí luchando con un tablón y con los lobos al lado eso ya a sacarlo rápido ooooh ay mira los lobos buena 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 ay ay hombre como la pelea como la pelea chito ahí está Panchito sacando su tablóncito arriba arriba luego cuidado con la caja con los señuelos mira que con eso vuela los señuelos buena buena ahí el amigo le picó algo no sabemos que es lo que es parece que es Corvina parece que es Corvina tranquilo no hay tranquilo despacito cáncela despacito hay paciencia no hay tranquilo no hay tranquilo no hay la lucha el amigo la lucha la lucha si grande grande parece que es grande ya pero no le agarren la cabeza oye no le agarrí la cabeza o sea la boca lo sigo eso del chicote del chicote arriba de tus piernas école école buena 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 ya el cuchillo ahí en la cabeza en la nuca o cortale una gaya no 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 en la nuca en la nuca que de sangre que de sangre mete el dedo al hocico y lo va y muere eso mete el dedo al hocico no capaz que te corte el dedo bien ahí bien pique 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 que bonita jornada la de hoy bastantes piques bastante Corvina también tablones así que muy bueno muy feliz muy contento por esta jornada no ni no ni ni no ni más ni y Desea un día, hasta la vista mediocaronio, mantiene el punto de tener los seis, víctora del centro. Excelente. Vamos saliendo Vamos saliendo Ahora si Vamos rápido Está bajando el tiro Te empujamos Bueno señores Ya hemos salido del mar Y hoy fue una jornada Pero excelente, maravilloso Todos nosotros pudimos sacar corvina Había mucha corvina Y también sacamos tablones Así que El inicio de esta temporada Increíble No hay palabras para describir Lo bueno que fue esta jornada Vamos a mostrar Lo que Lo que sacamos Acá están los muchachos Ahí está Josecito Sacó sus corvinas Bonitas corvinas Ahí también está el Kevin También sacó lo suyo Hasta un lenguado Miren el lenguado Ahí está El amigo Hansen Sacándose Muy buena jornada Y esta Miren esta Aquí salieron Dos tablones Corvina Muy buena Muy buena Aquí también El amigo Felipe Sacó su corvinita Y sus tablones también Aquí está la gente Todos mirando este evento El inicio De la temporada 2022 2023 De la corvina Así que muy contento Agradecido de Dios Por la oportunidad Que nos da Y bueno Vamos a ver Si podemos venir En otra oportunidad Está muy bueno Así que hay que aprovecharlo Así que bueno Sin nada más Nos despedimos Y será Hasta La próxima Chau Chau